Hola, ¿cómo están mis amigas? Me imagino que disfrutando de la familia en este tiempo que tenemos para estar en casa, disfrutar a nuestros hijos. Y yo aquí dándoles la bienvenida una vez más a mi canal y esperando que este nuevo video les guste. Estoy tratando de hacerlo un poquito más rústico, diferente a los anteriores. Entonces, espero que me den un me gusta y recuerden que Jesús nos ama. Voy a comenzar a decorar mi mesa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!